hola 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 cómo están buenos días buenas noches dependiendo cuando ves el vídeo viendo hace rato conocía vídeo y el problema está bien ocupado 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 pero yo tengo que hacer un vídeo porque esto no nada 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 si esta cosa que esta cosa no se me aflojó y ahora quiero subir así que yo no sé que lo que tiene y ahora aquí un muerto en el carro y voy a hacerme un tratamiento de laser del tratamiento de parte usualmente se llama para quitarse los pelos pero esto no quita los pelos esto lo que reduce los pelos se va a ver si puedo grabar que va a ser difícil porque como ven soy yo solo aquí porque o sea no tengo nada conmigo que me grabe vamos a ver si me puedo hacerle y si no entonces que le enseño la máquina como es la máquina industrial de hacerlo caballero esto de hacer vídeo no es fácil uno piensa que es fácil saber que a lo mejor es fácil hacerlo a mí para mí grabarlo es fácil para algunas veces para buscar los contenidos que uno quiere dar para su canal es un poquito difícil porque llega un momento como que uno ya se le acaba lo que uno va a hacer entonces como no tiene nadie que colabore con uno se le hace un poquito más difícil si uno quiere hacer algo un poquito diferente y no tiene esa persona que tú sabes un partner o algo que te diga dale que yo te apoyo o vamos a hacer lo que tú quieras es un poquito más difícil pero bueno yo sigo tratando como tú sabes con lo que yo puedo y lo que está me alcance aquí el día está feísimo nublado yo no sé si va a llover o va a caer nieve pero hay que seguir para y yo estoy levantado temprano ojalá que la sesión sea rápida porque yo tengo que ir a mi casa que tengo que dormir tengo un sueño además me acosté tarde fui al gimnasio y tú sabes como a las dos y como una y yo me levanté temprano para venir para acá usualmente las sesiones de esto no son tan largas porque me recuerdo cuando me lo hacía antes yo le dije hace rato anteriormente eran si eran 10 minutos 10 minutos 15 mucho es bien tú sabes bien corto y como es nada más para la cara y ahora un día de esa ahí mismo afecté usualmente cuando me lo hacía con la otra yo me lo afectaba el mismo día pero la muchacha esta misma que me afectaba el día o sea la noche anterior a lo mejor para que esté menos sensitiva a la cuando uno se afecta justamente la piel queda bien deje que es sensitiva o algo así bien mejor que soy yo cuando van a hacer el LASER así que ustedes van a ver como es el LASER y este lugar lo encontré en la página que hablé de 10 anteriormente grupo que son negocios pequeños o sea que ponen su lo que tienen oferta en esa página entonces si te cuadra tú lo llamas tú miras la reputación tú sabes los comentarios de la gente entonces esa pila de cosas pero te sale un poco más barato el plan que cogí es un plan de 5 secciones y 5 secciones y cada sección va a salir como 100 pesos puede ser un poquitico más pero entonces cuando yo le dije yo lo llamé y le pregunte me parece que ellos como lo hacen por la página no le pagan o sea le pagan pero no es tanto entonces si tú hablas con ellos te da un precio mejor yo le pregunte si hay algo mejor que ofrecer me dice no sé si te puede ver puedo querer posicionar por ejemplo una cara, la otra, la otra, una mejilla, la otra mejilla, arriba el bigote yo le dije no no yo quiero la cara completa entonces me dio un precio y me gustó y eso fue lo que cogí porque para qué estar cogiendo tú sabes un poquitico por aquí un poquitico y entonces vas a pagar más eso no yo cogí la cara completa y como el precio me gustó estaba mucho más barato que el que ¿cómo se llama? que creo que anteriormente fue en 9 secciones y pague dos mil y pico por aquello así que 100 pesos por sección por la cara completa no está mal para mí si recuerdan cada cual es diferente déjame ver el parque yo porque yo no sé si es que no se puede parquear déjame parquear más para adelante 30 minutos mira vamos a parquear para adentro no va a ser que o sea que me encuentre con un ¿cómo se llama eso? con el tiquecito déjame parquear para adentro yo no sé por qué yo vine aquí los otros días para mirar cómo es el local pero no he venido a parquearme nunca déjame ver esto está llenito, llenito, llenito donde hay basura me parqueo ya déjame estacionarme para acá porque aquí esto está lleno se ve grande el parqueo pero es chiquito ahora mismo yo no sé cómo explicarle bueno ya llegamos y ahora cuando llegue les voy a enseñar cómo está dentro bueno Kaira terminamos la sección ya mira cómo me quedó la cara huele se ve igual diferente lo único que me hace un poquito más caliente y huele como a pelo o quemado por eso pero todo fue bien ¿me voy a esperar? ah, perdón, ¿me voy a decir? aquí es la que me lo hizo me dijo que si ella quiere saludar así que vamos a ver la cara para eso mira la oficina que bien se ve así que ya nos vamos matamos la jugada y hasta la próxima esta es la señora que lo hizo Terry así que si ustedes necesitan si ustedes necesitan un láser o lo que sea ven y a verla ella es una gran señora nos fuimos terminamos por hoy ahora voy con la casa a dormir que ahorita tenemos que trabajar bueno caballeros como les dije ahorita la sesión duró ni 20 minutos fue más a lo que como yo nunca había venido aquí le di los papeles que me pidió y entonces me dolió menos que lo decía anteriormente porque dependiendo del láser dependiendo del dolor que tú tengas dependiendo también pero como la misma como el pelo ahora me sale un poquito más fino a lo mejor también tú sabes dolió menos pero lo que me noté es que el láser este la imagen que yo uso no me tocó el rostro el otro si me tocaba y se ponía caliente era una cosita redonda así con con el láser en el medio y esa cosa se ponía caliente pero este como no toca pero se siente que tú sabes cuando los pelos que quema los pelos y toda esa pila de cosas entonces los pelitos si algún pelito no que yo no me afeite bien que ese pelito lo va se va a caer solo ¿entendieron? pero me fue bien me gustó así que esperemos en 4 o 5 semanas para volver de nuevo y entonces les mostraré en otro video el resultado de como venden progreso espero que les haya gustado el video si te gustó regalame un like no te olvides de suscribirte para que seas el primero o la primera en que te notifico cuando subo un video y como siempre un beso para todos cuídense no te olvides de suscribirte 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 no te olvides de suscribirte